Un poco de frío. Así es, bueno, con estas recomendaciones les damos la bienvenida y empezamos las noticias. Y presten mucha atención porque tres robos a locales comerciales se han registrado en el norte y centro de Quito en lo que va de esta semana. Los propietarios solicitan a la policía más patrullajes ya que los dispositivos de seguridad no son suficientes para disuadir a la delincuencia. Así quedó la puerta metálica de un establecimiento comercial luego de que cuatro delincuentes ingresaran en la madrugada de este miércoles. Según el propietario del establecimiento, los sujetos sustrajeron tres mil dólares en efectivo y cinco mil en productos electrónicos. A las cuatro de la mañana nos llega una señal al teléfono de mi padre con movimientos en el local. Y pues dañaron muchas cosas en la parte de adentro para poder robarse las cosas, los celulares y todo eso. Los dispositivos de seguridad alertaron al propietario, quien de inmediato se dirigió al establecimiento. Mi papá enviste a la moto haciendo que el ladrón se caiga y después el ladrón se logra fugar. Según la policía, los delincuentes habrían estudiado previamente las operaciones del establecimiento. Conocían el establecimiento, conocían el funcionamiento, dónde está el dinero, dónde está la caja, por dónde tenían que ingresar. Entonces se podría presumir de que sí, ya existía un trabajo previo a este hecho delictivo. Y aseguran que ofrecen a los establecimientos la cartera de servicios ciudadanos. Todo el sector se realizan operativos antidelincuenciales, la visita de locales seguros, el chat comunitario, para tener una inmediata reacción ante estos eventos adversos. Pero lo realmente preocupante es que este es el tercer robo a un comercio, que se registra en la semana, todos durante la madrugada. Según el trabajador de una empresa de seguridad, esto se debe a que faltan acciones preventivas por parte de la policía. No hay nada de rondas, nosotros que circulamos toda la noche, trabajamos en horario nocturno, circulamos y lamentablemente más nos encontramos con supervisores de las otras compañías antes que con patrulleros que estén circulando. Él señala que los dispositivos de seguridad no serán suficientes, si no hay acciones efectivas por parte de la policía. Un caso puntual, les voy a contar el caso de Imoda, llegó la Policía Nacional, persigue a los delincuentes, a las pocas cuadras se les apaga el vehículo, no llegan con las armas adecuadas. En este caso igual llega la policía demasiado tarde, primero llegamos nosotros, investimos al delincuente. Los propietarios de los locales comerciales piden más acciones preventivas en las zonas con mayor incidencia de delitos, ya que esta es la quinta vez que roban en este establecimiento, ubicado en la avenida 10 de agosto. Y tres aprehendidos, dos vehículos recuperados y un arma de fuego decomisada, son los resultados de un operativo ejecutado por la Policía Nacional en el distrito Quitumbe, al sur de Quito. Los detenidos son acusados de secuestrar y extorsionar a un ciudadano de la tercera edad. Mediante un patrullaje preventivo ejecutado por la Policía Nacional del distrito Quitumbe, uniformados visualizan a un ciudadano quien pedía auxilio. El sujeto aseguraba que su padre fue secuestrado. El hijo también se encontraba en dicho vehículo, pero él mediante sus hazañas pudo salir del vehículo y alertar a la Policía Nacional. La víctima prestaba servicio de taxi mediante aplicativos móviles. Fue ahí que los delincuentes lo contactaron para realizar una carrera desde Turubamba hasta Cayambe, pero en realidad era una trampa para secuestrarlo. Estos delincuentes les contactan a las personas que trabajan con aplicativos de taxis, contratan sus servicios e inmediatamente son trasladados por vías un poco alejadas de la ciudadanía. Durante aproximadamente hora y media los delincuentes retuvieron al ciudadano, lo maniataron y le propinaron múltiples golpes que le causaron fracturas. Por lo que las unidades tanto motorizadas como vehiculares del distrito se desplegan un operativo contundente en todas las vías del distrito, logrando ubicarle al vehículo secuestrado. Luego de una persecución ininterrumpida, los elementos de la Policía Nacional dieron con el paradero de los delincuentes en el sector de Huamaní, en el sur de la capital. Ahí encontraron varios indicios. Un carro reportado como robado, un arma de fuego, varios teléfonos celulares, unas esposas con las cuales había sido objeto para amarrarle. Además, la Policía Nacional informó que dos de los tres delincuentes ingresaron de manera irregular al país. Y cansados de la delincuencia, los vecinos del barrio de San Blas, en el centro de Quito, salieron a las calles para exigir seguridad. Los moradores, por su parte, continuarán realizando marchas para recuperar el casco colonial. Más de 50 personas se unieron en una marcha pacífica por la seguridad en el centro histórico de Quito. El recorrido partió desde la plaza de San Blas y llegó hasta la plaza de Santo Domingo. Porque necesitamos seguridad en todo el país. La marcha se da por la seguridad del barrio, la seguridad de Quito. Por la seguridad de nuestro país, de nuestro San Blas. La Policía Nacional acompañó esta marcha de antorchas como parte de las acciones que ejecutan para controlar esta zona, caracterizada por la inseguridad. Hemos querido demostrar ese respaldo que existe de la comunidad a la Policía Nacional. El delito que más se da es el robo a personas. Tenemos un decremento muy significativo. Los moradores del barrio San Blas coinciden en su pedido de seguridad y piden apoyo de las autoridades. Creo que ha sido bastante complicado en las últimas semanas que hemos enfrentado eso aquí en nuestros sectores. Lamentablemente la mendicidad, la toma de espacio público por gente no deseable, los libadores, que es el momento de empezar a unirnos. Esta no es la primera vez que los moradores marchan por la seguridad. Según dicen, no descansarán hasta recuperar el centro histórico y caminar seguros por las calles. 8 de la mañana con 10 minutos y tomamos contacto a esta hora con Nathalie Jiménez, quien se encuentra en la Plaza de la República en el centro norte de Quito, porque allí ya se realiza la feria Pichincha es Mujer. Así es, tomamos contacto con Nathie. Nathie, adelante, te escuchamos. ¿Qué tal compañeros y amigos televidentes? Muy buenos días, así es. Esta es la cuarta mega feria que realiza la prefectura de Pichincha en el marco del Día de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Ustedes pueden ver, esta es una feria de salud que está dirigida para mujeres y hay distintas especialidades. Para que nos cuente más sobre esta feria que inició a las 7 y 30 de la mañana, nos encontramos con la prefecta, ella es Paola Pavón. Muy buenos días, cuéntenos, es la cuarta feria, lo que significa que las otras tres han sido un gran éxito. Han sido un gran éxito, más de 1,600 personas hemos atendido durante las ferias anteriores. Pichincha es Mujer es una iniciativa que se hace en el día que se combate la lucha contra el cáncer de mama. El cáncer de mama es una de las primeras causas de muerte para las mujeres en el Ecuador y frente a la dura situación económica de las mujeres, el poder tener servicios gratuitos como el que estamos desarrollando aquí en la Plaza de la República es importante. ¿Qué servicios? Medicina general, tenemos ginecología, puede hacerse su papá Nicolao de manera gratuita, puede hacerse su mamografía de manera gratuita. Hoy hemos incorporado dos servicios más, endocrinología y también geriatría, porque tenemos muchas adultas mayores, mujeres adultas mayores que asisten a nuestras ferias, así que decidimos incorporar este servicio. Es una feria enfocada para mujeres, pero por ejemplo aquí en el área de odontología, vemos que se están haciendo también atender pacientes masculinos. Mire, habilitamos el espacio a las seis y media de la mañana y hemos tenido ya pacientes, así que estamos atendiendo. Les pedimos solamente un poquito de paciencia, vamos a estar durante todo el día hasta las tres y media de la tarde aquí en la Plaza de la República. Como le decía, es nuestra cuarta feria. Nosotros creemos que se requieren servicios de salud gratuitos, que la función pública tiene que prestar servicios que cuiden la vida de nuestros pichinchanos y por eso este esfuerzo cada año. Si es que una mamita quiere venir, aprovechar para venir con su hijito, hacer una revisión en medicina familiar, ¿lo puede hacer? Lo puede hacer. Las mujeres siempre son bien atendidas, bien recibidas y como el día de hoy es una atención gratuita, nosotros les atendemos con muchísimo cariño, con muchísima calidez y sobre todo algo que es importante, mujeres, a cuidarse. Podemos prevenir el cáncer de mama con una mamografía, podemos prevenir el cáncer de cuello uterino con un examen de papá Nicolau. Así que les esperamos, Pichincha Humana, Prefectura de Pichincha, en esta feria que le hemos llamado además Pichinches Mujer. Están desde las 7 y 30, nos comentaba que desde antes incluso ya había gente aquí esperando. ¿Hasta qué hora van a estar? Vamos a estar hasta las 3 y media de la tarde, lo que les pedimos es un poquito de paciencia porque realmente nos ha solido desde la mañana, nosotros estamos desde las 6 en punto, 6 y media empezaron ya nuestros doctores, nuestras doctoras, odontólogos a atender y claro, te das cuenta que hay una necesidad de atención pública, que la gente en este momento carece de servicios de salud pública, gratuitos, de calidad y por eso tanta influencia de la gente. Vengan, les esperamos con muchísimo cariño aquí en la Plaza de la República. ¿Hay algún requisito? Sabemos que es gratuito, pero ¿hay algún requisito traer la cédula, algún documento? No, ningún requisito, simplemente esperar, se le entrega un turno dependiendo del médico que quiere que le revise. Espera, sentado, cómodo, hemos puesto carpas para que el sol no genere molestias y con un poquito de paciencia todos van a ser atendidos, todas, sobre todo todas, porque este es un llamado a nuestras mujeres, tenemos el interés de cuidar de su salud, de evitar el cáncer de mama, evitar el cáncer de cuello uterino, es posible hacerlo y hoy es una gran oportunidad. Recordarles a las mujeres que una vez al año tenemos que hacernos el examen de papá Nicolau, la situación económica comprendemos de las familias ecuatorianas es difícil, a veces no se pueden pagar un examen de estas características, pero hoy lo pueden hacer de manera gratuita aquí en la prefectura de Pichinche. Perfecto, muchísimas gracias, como ya lo escuchábamos en las anteriores ediciones, se atendió a más de 1.600 mujeres, bueno, personas en general en esta feria, y hoy estarán aquí hasta las 3 de la tarde, usted aproveche, venga y aproveche para hacerse revisar, porque como ya lo mencionaba, la salud y la prevención es lo más importante. Es la información que les tenemos, volvemos con ustedes de Estudios, muy buenos días. Buenos días, Nati, muchas gracias por ese reporte, por esa importante información para las mujeres, para que acudan hasta las 3 de la tarde, y sobre todo lo que decía Nati, la prevención es importante hoy en el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Así es, recordemos, estarán brindando atención totalmente gratuita, en especialidades como Medicina General, Odontología, Ginecología, y de lo que anunció la autoridad, estarán también realizando mamografías a propósito del mes del cáncer de mama, del cual hablaremos también en nuestro segmento de Salud Vive Bien. Con esta información nos vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más noticias. 8 de la mañana con 20 minutos, gracias por continuar junto a nosotros. Debido a los constantes accidentes producto de varias causas que se generan en la avenida Simón Bolívar, autoridades locales solicitan declarar en emergencia a esta ruta de Quito. Paul Coelho se encuentra con el secretario de Movilidad y nos va a ampliar todos los detalles de este pedido. Adelante, Paul. Gracias, chicas. Así es, las cifras preocupan, las cifras alarman, pero sobre todo las cifras generan preocupación. Son más de 250 accidentes de tránsito que se han registrado este año en la avenida Simón Bolívar, por lo cual autoridades locales, como bien mencionan, están pidiendo declarar la emergencia a esta ruta. Ya no podemos hablar de sitios críticos, de zonas críticas donde constantemente se registraban accidentes de tránsito, sino ya hablamos de toda la avenida Simón Bolívar y como bien mencionan, las causas son varias. Las causas, por ejemplo, una de ellas es el tema del exceso de velocidad, también las condiciones de la avenida Simón Bolívar y otra de las causas es conducir bajo efectos del alcohol. Eso están solicitando las autoridades locales. En este caso, un concejal solicitó declarar estado de emergencia a la avenida Simón Bolívar y estamos con el secretario de Movilidad. Secretario, para que nos comente la preocupación que existe por parte de las autoridades sobre este tema, sobre la siniestralidad aquí en la avenida Simón Bolívar. De lo que conocemos son más de 250 accidentes graves y moderadamente graves que se han registrado solo este año acá en la avenida Simón Bolívar. Sí, nosotros como Secretaría de Movilidad y Agencia Metropolitana de Tránsito estamos poniendo todo el esfuerzo acá en la avenida Simón Bolívar. Reconocemos como una de las avenidas de mayor siniestralidad y necesitamos proponer soluciones inmediatas para reducir ese número de siniestros. Estamos trabajando con una presencia permanente de la Agencia Metropolitana de Tránsito a nivel de agentes civiles, a nivel de patrulleros, un recorrido permanente en esta vía para poder generar esa conciencia primero a la ciudadanía de que tenemos que bajar la velocidad, tenemos que cumplir con las normas de tránsito y segundo con los controles como este, controles disuasivos y controles sancionatorios en los cuales controlamos obviamente velocidad, papeles, documentos de tal forma de que podamos generar ese cambio de visión. Muchas veces los conductores al ver que no hay mucho vehículo empiezan a aumentar la velocidad y luego no ven las consecuencias. ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen respecto a esta solicitud de declarar la emergencia a la Simón Bolívar? Las propuestas son algunas, incluso se plantea colocar acá un peaje. Bueno, primero vamos a sentarnos a conversar con el concejal Medino que ha tenido esta iniciativa. Vamos a conversar, vamos a ver la mejor forma de intervenir en la Simón Bolívar, garantizar la seguridad vial para los ciudadanos y claro, ya veremos cuáles son los puntos de vista tanto del concejal como de nosotros de Secretaría, pero mientras eso nosotros seguimos trabajando. Nosotros tenemos este fin de mes, se termina ya una auditoría de seguridad vial que se hizo a la Simón Bolívar. Ya los resultados con acciones emergentes, acciones a mediano y largo plazo, eso lo estamos por recibir, ya lo estamos revisando. La idea sería con eso priorizar acciones, acciones que nos puedan dar resultados en el corto plazo y obviamente ya para pensar una concesión de la Simón Bolívar a mediano y largo plazo, será el próximo año, ¿no es cierto? Ya tendremos acciones de mejora de infraestructura, mejora de carpeta asfáltica, otras mejoras que tendrán que hacerse con mayor inversión. Claro, y esto también acarrea otras situaciones. Las causas son varias de lo que conocemos y según informes de algunos expertos, por ejemplo, el tema de conducir bajo efectos del alcohol, no respetar los límites de velocidad, entre otras causas. Sí, las principales causas son exceso de velocidad, no respetar los límites de velocidad, conducir bajo efectos del alcohol y distracción a la conducción. Entonces aquí nosotros llevamos a la corresponsabilidad también de los ciudadanos. Si bien tenemos radares localizados a lo largo de la Simón Bolívar, vamos a aumentar la presencia de radares en la Simón Bolívar para poder controlar la velocidad. Estamos también comprando mayor cantidad de equipos electrónicos para automatizar el control en esta línea, porque es necesario. Si bien nosotros podemos hacer todo el control que podamos, sí es una responsabilidad de las personas que saben que tienen un vehículo en sus manos y que deben cumplir con las normas de tránsito, cumplir con las normas de velocidad, salir a tiempo de sus casas, no estar en el apuro de que necesito llegar pronto a mi lugar de trabajo, a mi lugar de estudio, salir con tiempo. Nosotros lo que vamos a hacer con la Agencia Metropolitana de Tránsito es dar acompañamiento en la vía, estar presentes en la vía permanentemente, van a haber sanciones, van a haber controles sancionatorios. Decirle a la ciudadanía que también entiendan que es un tema de corresponsabilidad. Sin duda, es un tema de corresponsabilidad, tanto de las autoridades municipales que están analizando y plantean ejecutar estas propuestas que manifestaba precisamente el día de ayer el concejal Merino, de colocar acá un peaje, también de ejecutar más operativos para concientizar a los ciudadanos que respeten sobre todo los límites de velocidad, que no conduzcan bajo efectos del alcohol. Pero desde acá hacemos un llamado a todos, a todos los ciudadanos a respetar los límites de velocidad y a tener muchísimo cuidado, muchísimo cuidado en toda la avenida Simón Bolívar. Ya no hay puntos críticos si no hablamos ya de toda la avenida Simón Bolívar que se están generando a diario accidentes de tránsito. Reiteramos, son más de 250 accidentes que se han generado, que se han registrado en este año acá en la avenida Simón Bolívar. Con esta información, regreso a Estudios, Andrea, Gabriela, ustedes con más amigos. Un excelente día para todos. Para ti también, Paul, un excelente día, Estefi, no más. Pero a propósito de este tema, también en otras vías, la Agencia Metropolitana de Tránsito estará reforzando los controles, por ejemplo, sobre la Ruta Viva, sobre la avenida Mariscal Sucre, adicionalmente a la Simón Bolívar. Las autoridades ya trabajan además en varios planes, en varias acciones, para evitar que tras un accidente de tránsito se genere congestión vehicular, como la registrada semanas atrás, que duró alrededor de ocho horas. Para evitar que se presenten situaciones como las ocurridas semanas atrás, en las que los trancones por siniestros viales en la avenida Simón Bolívar duraron ocho horas o más, las autoridades implementaron nuevas medidas de gestión de movilidad. Tenemos operativos en las calles, en las vías más peligrosas, como la avenida Simón Bolívar, hemos implementado un operativo especial, con presencia permanente, tanto de patrulleros como de agentes civiles, ¿para qué? Para que la ciudadanía un poco también se contenga en el exceso de velocidad. Hemos detectado que hay exceso de velocidad, hacemos controles disuasivos, hacemos controles sancionatorios. Uno de los problemas que ocasiona congestión vehicular en Quito cuando existe un accidente de tránsito grave, es la falta de una grúa que ayude a retirar con rapidez los vehículos involucrados en el siniestro. Las autoridades actualmente deben contratar y ver la disponibilidad de una cada vez que lo requieren. Nosotros tenemos que contratar el servicio. Es una de las falencias realmente identificadas, ha sido un proceso en el cual desafortunadamente a la agencia metropolitana se le ha ido debilitando progresivamente, y entonces su capacidad de respuesta cuando sucede un siniestro es muy débil. Por ello, ante esta situación se analiza la forma de mejorar la disponibilidad de las grúas. Lo que nosotros necesitamos es garantizar el servicio. Una compra obviamente incluye un mantenimiento personal, capacitación, que tal vez nos pueda hacer un gasto operativo mayor. Entonces, teniendo un buen servicio, garantizando un buen servicio, un contrato que cumpla con niveles de servicio, pues se podría garantizar. Sin embargo, a este problema se suma la cantidad de personas que separan o ralentizan la circulación para tomar fotos o videos. Estos conductores pueden generar alrededor de cinco minutos de retraso por cada vehículo. Se empieza a hacer una cadena, entonces esto empieza a hacer una cadena, viene un vehículo, va más lento, va más lento. Entonces, una circulación que debería estar a 50 kilómetros por hora puede estar bajando tranquilamente a unos 10 kilómetros por hora. Más rápido voy en bicicleta que cuando se ralentiza. En la avenida Simón Bolívar iniciarán además controles sancionatorios, ya que esta está identificada como una de las vías de mayor accidentabilidad. Tenemos algunos rarares móviles y estos son los que van a servir para esta migración hacia la sanción. Nosotros a partir de la próxima semana igual haremos nosotros los correspondientes anuncios para que la ciudadanía sepa que ya vamos a estar con sistemas sancionatorios y por eso lo haremos comunicador. O sea, nuestro objetivo no es estar en un punto y estar cazando a quien va rápido, que la gente sepa que estemos. Y si mi registro es de ningún vehículo ha excedido la velocidad, mejor para nosotros porque hemos conseguido el objetivo que es salvar vidas. A finales de este mes estará lista una auditoría con la que se podría definir nuevas acciones a adoptar en la avenida Simón Bolívar. El municipio de Quito, a través de la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento, realiza la limpieza de las alcantarillas como parte del plan Lluvias. El objetivo es evitar la obstrucción de estos sistemas para que no se generen inundaciones con la llegada de la época invernal. Parecen basureros, cuando en realidad se tratan de alcantarillas. Están llenas de fundas, botellas plásticas y recipientes de comida. Y es que cada basura que es tirada a la calle termina su recorrido en los sumideros. Acompañamos a una de las cuadrillas de la EMAPS que realiza la limpieza de alcantarillas diariamente. Iván Zambrano, quien ha realizado esta labor los últimos 14 años, señala que siempre la impresión que se lleva es la misma. Estoy decepcionado porque toca hacer conciencia, que la ciudadanía nos colabore. Hay de todo, tenemos los pañitos húmedos que envían, basuras, tarrinas y también la maleza. El equipo asegura que cuando llueve es cuando más se preocupan, porque hay sectores en donde regularmente se generan emergencias. Hay mucho riesgo porque se sabe que con un nivel alto de agua a veces no se puede trabajar. Conflictivo siempre ha sido San Roque, por lo que como sabemos en el mercado baja mucha basura. Iván agrega que esto no es un trabajo fácil. Para realizar la limpieza de los sumideros, utilizan hidrosuccionadores. Esta es una máquina que succiona escombros y con la presión del agua, saca los restos que están dentro del sistema. Diana Galárraga, jefa de operaciones del centro de alcantarillado EMAPS, señala que estas operaciones forman parte del plan lluvias. Prevenir la obstrucción de las redes de alcantarillado y que estén en funcionamiento ahora que estamos en época invernal. Y es justo la época invernal lo que preocupa a los ciudadanos, pero reconocen que se trata de un problema de educación. Vienen los aguaceros ahí y se van a tapar los cipones. Grave. En cualquier momento se nos pueden inundar los locales. Más cultura, por favor. En los primeros nueve meses del 2023, la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento realizó la limpieza de 162.290 sumideros y repuso 6.367 rejillas que fueron sustraídas. Es costoso para la ciudad, lo tenemos que hacer evidentemente, pero es costoso y extenuante tener que limpiar 176.000 sumideros que si tendríamos otros comportamientos ciudadanos, seguramente no tendríamos que invertir en la limpieza de esos sumideros. Por ello hacen un llamado a la colaboración ciudadana. Cada basura que usted genere, guárdela en su bolsillo o depósitela en un basurero. Ocho de la mañana con 33 minutos y hoy continuamos con nuestro recorrido para elegir a la guagua más linda. La guagua más linda. Está acá. Hoy es nuestro cuarto día de concurso y visitamos a La Tortilla, en donde ya se encuentra nuestro compañero Juan Miguel Rodríguez, que hoy le tocó esta difícil tarea, esta difícil asignación. Es compleja. Difícil, me ha tocado estar de este lado ahora, este es el caso de un estudio yo acá, porque acá se vive una verdadera fiesta, justamente en La Tortilla, como ustedes bien lo señalaban. Nosotros nos encontramos en la Forja Niva Paez y Gonzalo Salazar, esto en el sector de la Concepción, en el norte de la capital. La luna tradición de más de 20 años, es lo que nos han contado los propietarios y como ven, la barra está más prendida. La tortilla, la tortilla, la tortilla, la tortilla. Con esto quiero dar inicio a este cuarto día del concurso, de su concurso favorito, La Guagua más linda, porque sí, además de ser nuestro, también es de cada uno de ustedes, nuestros televidentes, que por 11 años han permitido que podamos ingresar a cada una de sus casas. Pero hoy yo no vengo solo, hoy me acompaña un jurado calificador, pues bastante, bastante estricto. Quiero dar la bienvenida primero a la chef Titi. Titi, ¿cómo estás? Hola, muñeco de chocolate. Muy bien, felices de estar acá en La Tortilla. Se siente la energía, se siente que se han preparado súper bien. Están unas guaguas bastante novedosas, así que vamos a ver, aparte de la creatividad, el sabor y el relleno, ¿cómo están? A ver, mi guaguita linda, yo quiero que cuéntenme bien, porque hay personas que recién se conectan a este concurso en este cuarto día, pero contemos, ¿qué hace la chef Titi para que la vayan conociendo un poquito más? A ver, mi nombre es Cintia Peña Fiel, más conocida como la chef Titi, soy docente de la Escuela de Gastronomía de La Udla, actualmente dando clases de cocina de banquetes, pastelería y servicio al cliente, y adicional me encuentro cursando una maestría en dirección de empresas de servicio. Completamente calificada nuestra chef Titi para este concurso, pero ahora yo también quiero dar la bienvenida a un segundo jurado, David Valle, cuéntanos, David, un poco a qué te dedicas tú y cuáles son tus expectativas para este cuarto día de concurso. Mi rey, mi reina, buenos días. Veo, justamente el día de ayer estábamos diciendo que necesitamos innovación, algo nuevo, aquí en la guagua más linda, y veo una guagua por aquí, tremenda. No sabemos, está súper linda, no sabemos por dónde le vamos a morder, pero me gusta bastante. Para mí es un gusto estar aquí, mi nombre es David Valle, somos creadores de contenido junto a mi familia en el ámbito gastronómico, hacemos recetas de la manera más fácil y divertida para que ustedes puedan disfrutarlas y aprender, así que somos fundadores de Carichina Nunca Más. Perfecto, muchísimas gracias, David. Y ahora quiero dar la bienvenida a una tercera jurada. Ella es Elizabeth Cabeza, ya conocida de la casa. Elizabeth, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenos días, la verdad, encantada de estar aquí. Yo creo que debemos hacer un concurso de la mejor barra porque las barras están increíbles. Bueno, muy gustosa de estar aquí, como pueden ver, súper emocionada porque hoy se han lucido con la creatividad de las guaguas de pan. A ver, nuestro productor Sebastián Piedra que vaya anotando para el próximo año también calificar a la barra más animada porque una de esas es justamente la creatividad. Y ahora yo quiero invitar al chef para que nos acompañe de este lado, por favor, para que nos cuente ya un poco, chef, por favor, de este lado, cuéntenos un poco, por favor, qué es lo que han preparado hoy para que mientras usted nos cuenta ya el jurado vaya probando la guagua. ¿Cómo están? Muy buenos días, Pablo España, mi nombre. Bueno, para el día de hoy nosotros hemos elaborado una guagua que es un poco diferente a lo demás. Este es un proyecto que nosotros tenemos ya más o menos cinco años que venimos realizando cada vez y nos va un poco mejor ya. Esta vez tenemos una guagua de pan hecho con la misma masa abridor que es la tradicional. Por dentro tenemos un relleno de choco avellana con una infusión de menta. El decorado es igual y glas. Nuestras pelucas que vemos aquí es de hecho a base de un fondant, fondant natural. Yo veo justamente eso me llamaba muchísimo la atención, porque yo veo que unas tienen trenzas, o sea, tienen como un sombrero. Cuéntenos un poco en detalle eso. ¿Cuál fue el ingenio para hacer cada una diferente? A ver, este detalle es hecho a base de una muñeca, una muñeca que nosotros tenemos de porcelana. Entonces, desde ahí partió la idea de por qué no hacer una muñeca, pero una muñeca casi que real, con la forma de las guaguas de pan, con el sabor de guaguas de pan. Entonces, la cabeza es un pan botón igual, con masa abridor, y la peluca es de hecho con el glas, con fondant, perdón, que nosotros hacemos. Cada una tiene un diferente modelo, una diferente peluca, digamos así. ¿Y a qué hace de especial la guagua de la tortilla que no tienen las demás? ¿Por qué la ciudadanía tiene que venir acá a consumir esta guagua? Nuestra creatividad, nuestra pasión en lo que hacemos. Esto es un trabajo hecho de todo nuestro equipo, es un trabajo de mucho tiempo que nos ha costado hacerlo, producirlo para sacar al mercado para nuestros clientes. Entonces, sí nos sentimos muy orgullosos de lo que hemos hecho, de lo que estamos haciendo, y esperamos de aquí que se hagan muchos años más. Bueno, ahora es momento de contarles de la tortilla. Cuéntanos un poco, yo ya señalaba en la introducción que son más de 20 años de historia. ¿Cómo inició la tortilla? A ver, esto, la tortilla es un restaurante, mesón típico, nuestro dueño, la señora María Eugenia, el señor Carlos, son los creadores, están con algo muy pequeño por acá atrás. Nos ha ido muy bien, ahora estamos ampliados, tenemos esta parte de aquí, estamos arriba, es una cafetería, una cafetería donde puede venir gente adulta. ¿Puede venir la ciudadanía? Nosotros estamos abiertos aquí desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche. En la tarde siempre estamos mucho más llenos, siempre en la tarde donde esto es a reventar. Entiendo también que ustedes tenían varias sucursales, pero por el tema de la pandemia tuvieron que cerrar y ahora apuestan por la reactivación económica. Ah, sí, nosotros tuvimos dos sucursales más, uno en Cumbayá, otro en la Portugal, fueron nuestros dos sucursales, siempre fue nuestra planta base. ¿Cuáles son las redes sociales donde la ciudadanía los puede encontrar? En la tortilla, el restaurante de la tortilla, mesón típico. ¿Cuáles son las redes sociales? en la región. El jurado que ya le va a tocar deliberar en pocos minutos más, yo también quiero que observe bien su guagua. A mí me llama muchísimo la atención por acá que hay una guagua chilendrina. ¿Cómo así? Esa es una guagua réplica de la saca. Ah, ok, ahora sí, ahora sí lo entiendo. Usted, amigo en casa, observe bien que está viendo la señal de Telamazonas a esta hora, 8 de la mañana con 39 minutos, porque también nosotros tenemos el premio a la guagua más votada. Obsérvela bien porque a partir de lunes, 30 de octubre, a partir de las 10 de la mañana en las redes sociales de telamazonas.com, usted va a poder observar, va a poder observar cada una de las guaguas que han participado, son 15 los participantes, y ahí va a poder votar por la guagua más linda. Esto, además del primero y segundo lugar que también vamos a premiar en este concurso. Ahora sí, se viene la parte más importante. Ahora sí se viene la parte más importante. Mucha atención, por favor, censemos un poquito de silencio porque es hora de ver la calificación de cada uno de los jueces. Yo quiero empezar por la chef Titi. Titi, ¿qué tienes que recomendarles y qué comentarios tienes para la tortilla? Gracias, Juanmi, gracias a los chicos de la tortilla. Recomendarles, a ver, está súper rico el sabor, el relleno, sin embargo, la masa la encontramos un poquito seca, que puede ser también por la forma que le damos a la guagua, que requiera más tiempo de horneado, tiende a secarse en el centro. Ahí recomendaríamos de Lucio un poquito más de grasa, para que la masa no pierda esa humedad. El relleno, súper perfumado, bastante rico, sin embargo, lo de la masa confederales, la decoración súper bonita, bastante detalle, bastante innovación, y para mí, ¿ya puedo dar la calificación? Por supuesto, es su calificación que ya está en pantalla, listo, nada más para escribir. Para mí sería un 8.7 sobre la... 8.5, la calificación de la chef Titi para la guagua de la tortilla. Escuchen a la barra, están bastante emocionados y ahora yo le quiero dar el paso a David Valle para que él ponga la calificación para esta guagua. David. Bueno, a mí, les soy sincero, a mí me encantó el diseño, ¿no es cierto? La guagua así levantadita, me gusta mucho lo que la chef Titi mencionaba, ¿no es cierto? De la masa, si nos hubiera gustado que sea un poquito más ligera y el relleno un poquito más suelto, tal vez, ¿no es cierto? A veces lo encuentro un poquito pesado, más la masa, pero a mí me gustó muchísimo el diseño y en el sabor también el relleno está bastante rico, con nada más texturas, pienso yo que hay que corregir y estaría perfecta. Yo, por mi parte, le voy a dar un chan, 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 ¿cuánto? 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 8.5. 8.5. La calificación de David Valle para la tortilla, ahora yo también quiero escuchar la calificación de Elizabeth Cabezas, ahí sí, pónganme música de suspenso porque Elizabeth no es nada fácil de convencer. A ver, Elizabeth, cuéntanos. Bueno, sabores espectaculares, el relleno, el sabor muy rico, lo que les dijeron mis compañeros, un poco de cuidado en la masa, también el relleno que es un poquito más suelto porque se van a saturar mucho de la textura, ¿sí? Entonces, ya doy mi calificación. Bueno, antes de eso, quiero decirles que la presentación de la guaguita pues muy linda, súper diferente a todas las que hemos visto hasta el día de hoy y mi calificación es... Tan, 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 tan... ¿Cuánto es? 8.5. 8.5, también, por obvias razones el promedio es de 8.5, si me confirman también desde producción para la guagua 8.5, exactamente, me están confirmando que esa es la calificación total de la tortilla. Escuchemos también un poco a la barra, por favor. ¡Bien! La tortilla, 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 la tortilla. Ok, nuestro productor Sebastián Piedra tiene que considerar que para el próximo año también debe haber una calificación para la barra más animada y como ya le señalábamos 8.5 es la calificación de la tortilla, este es el sexto concursante del cuarto día de su programa favorito, la guagua más linda. De esta manera yo me despido y ustedes tienen más desde estudios, Andrea Estefi, que se escuche esa barra. Muy bien, muy bien, sin duda en la tortilla estaban preparadísimos también y yo apoyo, yo apoyo al jurado en eso de que quizás darle uno o dos puntitos por el tema de las barras porque al menos este año les hemos visto súper preparados en torno a ese tema sean dedicados. Así es, han hecho la tarea, se han preparado muchísimo y espero probar esa de la tortilla. Véngase, véngase, Albertita, ¿cómo le va? ¿Qué gusto? Estefi, ¿cómo le va? Bien, siempre bien. Qué chévere, oiga, felicitaciones a la tortilla, es nuestro cuarto día del concurso de la guagua más linda y estamos viendo cosas súper lindas, viendo porque de ahí aquí no... No hemos probado. No, no hemos probado. Nos imaginamos que Estefi no ha traído nada. Pero han estado buenas. Yo he visto en noticias hay unos vasitos de colaborada de guagua y he dicho, por ahí están probando. Pero no ha pasado. Esas eran de Fundación Jonathan que nos vino a dejar también, entonces muchas gracias de una vez. Y a comprar la Fundación Jonathan. A comprar también. A darles a apoyar. A darles a apoyar. A hacer un concierto también de Fundación Jonathan para apoyar la tarea que hace doña Katia Viles. Alberto, ¿cómo que no te llegó una guagua? Yo recuerdo que el lunes te llevé, mira, guagua. De la posada del Chagra que te mandaron. Eran cuantas empanaditas. Yo juraba que era guagua. Yo juraba que era guagua. Me entregaron y me dijeron, toma, llévale esto a Albertito, por favor, de la posada del Chagra. Gracias a los Rafa Centeno y a toda la familia. Eran unas empanaditas y el Departamento de Deportes degustó esas empanaditas de machachi para el mundo. Seguro estaban riquísimas. Tampoco llegó noticias, gracias. Oye, tú probaste también las de la posada del Chagra. Lo que acabamos de encender. En pedacitos pequeñitos. Juan Miguel, Juan Miguel, por favor, trae algo porque se incendia el estudio. Albertito, pero tú también probaste. Eso probé yo. Esto me llegó bien. Es que teníamos que repartir para los 50 que somos. Está bien, está bien. Bueno, les he dicho una guauísima. Lo que les iba a decir es que escucho que mucha gente está emocionada con el concurso de la guagua más linda. Así que, concursen, participen, destaquemos esta tradición maravillosa gastronómica que tiene el país, que tiene el Ecuador. Así es, van a poder votar al final. Sí, así es. Por la guagua que elige el público, la más votada. Yo ya tengo mi guagua favorita. Recuerden, al final, cuando se presentan todos los participantes, la gente puede votar a través de las redes sociales del canal, así que están muy pendientes. También ustedes pueden elegir a su guagua preferida. Buenísimo. Vamos en materia porque ya no tenemos mucho tiempo. Vamos rapidísimo. 19 de octubre, 1997. Silvio Guerra, ¿le suena el nombre? Claro. Silvio Guerra, atleta ecuatoriano, marca el récord nacional en maratón, 209.49. Récord en maratón vigente hasta el día de hoy. Albertito, y el año pasado no tuvimos un saludo de él. Tuvimos el saludo de Silvio. Estaba hablando con Franklin precisamente porque contando los tiempos, Franklin está detrás de este récord, después está Jami, está rolando ver a grandes deportistas que son referentes. Así que le escribimos a Silvio. Silvio está en Estados Unidos. Ojalá nos mande un saludo y que nos recuerde también este momento histórico para el atletismo ecuatoriano. Así es. ¿Y qué más, Stefi? Tú tienes un día muy importante. Así es. Importantísimo. Adelantando también. Hoy se conmemora el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama. Así que es una fecha sin duda para sensibilizar a todas aquellas mujeres también y hombres porque el cáncer de mama pueda estar también presente. es no solo para las mujeres, ¿verdad? Así es. Si bien la prevalencia es menor, apenas el 1% de hombres son detectados con cáncer de mama, en mujeres también, bueno, en mujeres se da la mayor prevalencia. Una de cada ocho mujeres puede tener a lo largo de su vida algún evento relacionado con el cáncer de mama. Así que es muy importante realizar el autoexamen, en realizarse además los diagnósticos oportunos, la mamografía a partir de los 40 años, pero todos esos detalles también los estaremos hablando en VIDE 10. Muy bien. Y no hay que tener miedo, ¿no? Muchas mujercitas, muchos varones incluso dicen que a mí me da miedo ir al médico. No, vaya con confianza. Libérese de aquello que tú. Preveníse. Porque después puede ser demasiado tarde. Vaya, hágase chequeos anuales. Siempre es bueno estar saludable. Y mientras más rápido se diagnostica el tratamiento es mucho más efectivo. Exacto. Y un día como hoy en 2007, ni saben. Ni nacía yo. ¿En 2007? Ah, no, ya no. Solo Estéreo iniciaba su gira por Latinoamérica.